Así que gracias a todos por estar aquí esta mañana. Soy Jonathan Newman, sin relación con Patrick Newman como ya hemos cubierto. Quiero comenzar con la historia corta. Estaba ojeando el blog de la Fed de Nueva York. Así que la gente de la Fed de Nueva York dirige este blog y escribe sobre diferentes temas. Y esto fue hace unos años. Y encontré un blog sobre el pánico de 1819 que me interesaba, así que lo leí. Y también soy profesor de economía, por lo que leo artículos que escriben mis alumnos. Y uno de los trabajos que tengo cuando leo artículos es, ya sabes, tienes que comprobar si hay plagio. Tienes que, ya sabes, asegurarte de que los estudiantes no copien el trabajo de otra persona. Desafortunadamente, mientras leía este blog de la Fed de Nueva York, hubo algunos. Había algunas partes allí y aquí está. Esto es lo que, esto es lo que encontré. Había algunos fragmentos en su blog que sonaban exactamente como el libro de Roseburg, de Panikoff 1819. Como palabra por palabra en realidad. Así que en realidad lo hice. Siento que los pillé plagiando a Roseburg. Y la forma en que sé que realmente los atrapé es porque lo admitieron después. Así que después, supongo que vieron que había un montón de tráfico web que iba a su artículo de visas.org y dijeron, ¿qué hay en el mundo? ¿Por qué todo el mundo va a este viejo artículo sobre el pánico de 1819? Y notará que agregaron la actualización de este autor, Murray Roseburg. El pánico de las reacciones y políticas de 1819 fue una fuente adicional para este pasado, para este post y debería haber sido citado. Lamentamos esta omisión. En lo que estaba pensando, hombre, espero que te arrepientas. Sí. Y la razón por la que empiezo con esto es porque quiero citar mis fuentes aquí al principio. La fuente principal de esta charla es lo que aprendí de Roger Garrison, tanto en la Universidad de Auburn como en sus conferencias aquí. Y no solo el contenido, sino también su estilo. Tengo algunos. Espero tener algunas partes móviles divertidas en los PowerPoints. Roseburg lo era. Oh, disculpe, Garrison era muy famoso por el suyo. Las partes móviles de sus PowerPoints. Así que aquí tenemos a Maisis y Roseburg. Están luchando contra Friedman y Keynes. Así que aquí vamos. Están a punto de lanzar los primeros golpes. Primero un poco sobre el título. Así que fui muy intencional con el título. Es un título largo, Economía austríaca versus macroeconomía keynesiana y monetarista. Y solo hay tres puntos que quiero hacer sobre el título. La primera es que la economía austríaca no se divide en micro y macros. Así que espero que hayas visto en el transcurso de la semana que hemos progresado al hablar sobre la acción humana y cuáles son algunas de las cosas que podemos decir sobre la acción humana que son necesariamente lógicamente ciertas. ¿Qué podemos derivar? ¿Cuáles son las implicaciones del hecho de que tomamos decisiones? Que es una especie de microenfoque. Observamos a un individuo que toma una decisión y descubrimos qué tipo de cosas se aplican a todos los humanos que toman cualquier tipo de decisión. Y luego nos convertimos en una teoría de los precios, una teoría del dinero, una teoría del interés, y así podemos hablar sobre cómo funcionan los mercados de crédito. Y resulta que este tipo de cosas fluyen suavemente para hablar de fenómenos de toda la economía como la inflación, los ciclos económicos y el crecimiento económico. Así que no hay microeconomía austríaca y macroeconomía austríaca. Es un edificio. Es un cuerpo de economía y todo está interrelacionado. No hay. Si descubriste algo que funciona en él, o que se ve en la macroeconomía, realmente no concuerda con lo que usted en micro podría decir, entonces eso significa que hay algún tipo de desconexión, hay algo malo. Para que no lo haga, parece que la macroeconomía no debería considerarse como algo más que la suma de todas las preferencias de los individuos y sus intercambios y lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué esperaríamos alguna? Utilizar un conjunto diferente de herramientas para hablar de fenómenos macroeconómicos en contraposición a lo que sucede a nivel micro. De acuerdo, para la economía austríaca, toda causa y efecto ocurre a nivel micro. Sin embargo, esto no significa que no podamos hablar de fenómenos de toda la economía. Podemos. Así que tenemos este cuerpo integrado, totalmente integrado de teoría económica. La economía dominante, sin embargo, está dividida. Hay microeconomistas y en realidad están subdivididos en otros campos. Hay como trabajo, salud, energía, todas estas diferentes subdivisiones de microeconomistas en la corriente principal. Y todos hacen sus propias pequeñas cosas en sus propios pequeños campos. Y luego está este otro grupo, este otro paraguas de economistas macro. Y solo por experiencia personal hablando con personas que trabajan en ambos campos, no se entienden entre sí. Como si hubiera estado en seminarios donde se presentaba un tema macro y los microeconomistas que estaban sentados allí, me dijeron después, esto no tiene ningún sentido para mí. Así que no es solo que estén haciendo cosas diferentes, sino que se están enfocando en cosas diferentes. Literalmente, ni siquiera se entienden, lo cual es una buena evidencia para demostrar que es casi como dos ciencias totalmente diferentes, dos campos totalmente diferentes. Pero esto definitivamente no se aplica a la escuela austríaca. Por eso lo llamé economía austríaca versus macroeconomía keynesiana y monetaria. Así que existe todo este cuerpo de pensamiento que estamos oponiendo solo a las teorías macro de los monitoristas y los keynesianos. Finalmente, observe que son los austríacos versus los keynesianos y los monitores. Así que están agrupados y estaban en el lado derecho de la pantalla en el ejemplo de Street Fighter. Así que están juntos. Y espero que tengamos tiempo para demostrar que los monitores y los keynesianos son en realidad muy similares. Tienen formas muy, muy similares de abordar, responder preguntas macroeconómicas y, de hecho, sus recetas de política también pueden alinearse. De acuerdo. Hay algo deshilachado en la parte superior. Así que incluso los macroeconomistas convencionales entienden que hay algunos problemas serios con la macroeconomía tal como se realiza hoy. Y tengo algunas citas para mostrarles esto. Eso dice Noah Smith. Comentaba como nadie en lo académico. Sí, la macroeconomía académica fue capaz de predecir la crisis financiera más reciente. Tenemos una cita de Paul Rohnel. Esto es de un gran artículo sobre matemáticas, donde dice que presentar un modelo es como hacer un truco de cartas. Todo el mundo sabe que habrá algún juego de manos. No hay intención de engañar porque nadie lo toma en serio. Así que esta es una acusación bastante seria contra la forma en que se hace la macroeconomía. Larry Summers dice que los modelos reales del ciclo económico no tienen nada que ver con los fenómenos del ciclo económico observados en los Estados Unidos. Robert Solo, quien desarrolló un modelo de crecimiento muy importante en mainstream macro, tiene una crítica seria de los modelos dinámicos de equilibrio de revistas estocásticas. Manku, quien escribió un libro de texto muy importante sobre principios de economía, dijo que el trabajo de las últimas décadas en macroeconomía parece un desafortunado giro equivocado. Y finalmente, uno de los presidentes de los bancos de distrito de la Reserva Federal dice que la macroeconomía tiene muy poco que ofrecer a modo de respuestas a las preguntas de por qué una economía tiene ciclos económicos y por qué los precios de los activos se mueven tanto. Así que esta es una acusación bastante seria. Y lo que me gustaría ofrecer hoy es que la economía austríaca llena este vacío. No tiene este tipo de errores, así que veremos por qué. De acuerdo, una breve revisión de lo que la economía austríaca tiene que decir sobre cuestiones macro, fenómenos macroeconómicos. Me alegra que David Howden al comienzo de su charla, mostrara cómo creo que recibió esto de Hayek. Necesitamos entender cómo las cosas pueden ir bien antes de poder analizar cómo las cosas van mal. Y así, la forma en que las cosas pueden ir bien para una macroeconomía es si reducimos nuestra tasa de preferencia temporal, si decidimos que vamos a disminuir cuánto queremos consumir hoy, lo que significa que liberamos recursos que pueden usarse para inversión para que podamos producir más. Entonces, lo que hace es que hay una reestructuración total, una reasignación total de la forma en que se utilizan los recursos en la economía, lejos del consumo y hacia la producción, lo que significa que estamos permitiendo una mayor producción de los bienes que nos gustaría consumir en el futuro. Así que este es el camino hacia el crecimiento económico. Este es él. Esta es la respuesta austríaca. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace crecer una economía? Ahorras, inviertes, produces más. Y cuando eso suceda, los empresarios cambiarán la forma en que producen cosas de acuerdo con la tasa social de preferencia temporal. Así que, con suerte, eso es solo una breve revisión de lo que ya ha aprendido hasta ahora esta semana. Como las cosas pueden salir mal, comience con la manipulación en los mercados de crédito. Así que específicamente a través del sistema bancario, si tenemos un aumento en la oferta de dinero, esto reduce artificialmente la tasa de interés y distorsiona la forma en que se realiza la producción. Por lo tanto, el dinero nuevo entra en circulación a través de los mercados de crédito, que es un caso especial de los efectos Cantilan, y reduce la tasa de interés. Los empresarios ofertan por factores de producción y comienzan a implementar nuevas líneas de producción más largas como si hubiera un mayor ahorro. Los ingresos aumentan, lo que lleva a los consumidores a consumir más y ofertar a los precios de los bienes de consumo. La inversión real, sin embargo, no ha aumentado. Por lo tanto, los empresarios encontrarán una escasez creciente de los bienes de capital necesarios para completar sus proyectos, lo que lleva a un aumento en el costo de producción más allá de lo que anticiparon y, por lo tanto, abandonaron esos proyectos. Así que esta es solo una descripción muy breve del ciclo austriaco de auge y caída y tiene un comienzo muy específico y muy seguro. Por lo tanto, sabemos exactamente qué lo causa y podemos rastrear el patrón de lo que sucederá cuando veamos esta manipulación en los mercados de crédito. Bien, ahora hagamos una descripción general de la macroeconomía keynesiana y hablaremos sobre él. Haré austriacos contra keynesianos y luego austriacos contra monitores y luego, al final, tengo una diapositiva sobre cómo los monitores y los keynesianos son iguales. Así que la macro keynesiana se basa en el modelo de flujo circular. Así que esta es una especie de base. Esta es la base de la macroeconomía keynesiana, mientras que la base o la base de la macroeconomía austriaca para hablar de cosas que abarcan toda la economía sería observar la estructura de la producción. Así que Keynes decidió mirar la economía como si fuera un flujo circular. Tenemos los hogares y los individuos que poseen los factores de producción, son dueños de las empresas y también consumen la producción de las empresas. Están en el lado derecho y compran bienes y servicios de las empresas en este mercado superior. Está el mercado de bienes y servicios en la cima. Y luego las empresas producen esa producción utilizando los factores de producción que obtienen de los hogares y las personas en el mercado inferior. Así que compran esos factores de producción en la parte inferior. Y así tenemos un flujo de dinero que emerge en la economía. Así que los hogares, los individuos están gastando. Ese gasto es un ingreso para las empresas, y luego las empresas toman ese ingreso y lo pagan como ingreso a los propietarios de los factores, por lo que las personas que poseen la mano de obra poseen el capital. Y cualquier cosa que sea diferente va para el espíritu empresarial o los empresarios. Así son los emprendedores. El espíritu empresarial se considera un factor de producción en este modelo, que es muy diferente de la forma en que los austríacos tratarían el espíritu empresarial. Así que esto se toma como una condición de equilibrio. Si tenemos ingreso, que es capital, y en este modelo, si es igual al nivel de gasto, que es capital, entonces Keynes dijo que tenemos un equilibrio. Esta economía es estable. El gasto en la mitad superior es el mismo que el gasto en la mitad inferior. El flujo es uniforme. Entonces, si podemos establecer estas dos magnitudes, estos dos flujos de gasto son iguales entre sí y obtenemos ingresos iguales a gastos. Y esta es la condición de equilibrio en el modelo keynesiano. Los gastos se desglosan un poco en gasto de consumo, gasto de inversión y gasto gubernamental, y también exportaciones netas, pero solo para nuestros propósitos de hoy voy a suponer una economía cerrada. Entonces, el gasto en consumo es C, el gasto en inversiones Y y el gasto público es G. El primer modelo gráfico de uso de esta ecuación se llamó Cruz Keynesiana o modelo de ingresos y gastos. Así que toma esos tres componentes del gasto y los apila uno encima del otro. Y eso le da el nivel total de gasto en la economía. Así que tienes el gasto de consumo, y luego agregas el gasto de inversión y luego agregas el gasto del gobierno. Y eso le da el nivel total de gasto. Observe que hay una línea diagonal que sale del origen. Esa es la línea de condición de equilibrio. Esa es la línea en la que todos los niveles de ingresos son iguales a los niveles de gasto. Y así sí lo hemos hecho. Si nuestra economía está en esa línea, significa que estamos en equilibrio macroeconómico desde la perspectiva keynesiana. De acuerdo, notarás que solo uno de los componentes del gasto tiene una pendiente, y esa es la función de consumo en la parte inferior. La función de consumo es la única que tiene pendiente y depende totalmente de los ingresos. Así que agrega la intersección como consumo autónomo y tiene ingresos multiplicados por lo que se llama propensión marginal a consumir, que resulta ser la única variable que determina los multiplicadores de gasto keynesianos, de los que ha escuchado mucho, estoy seguro. Y luego se acumula el gasto de inversión, que no depende de los ingresos, lo que es importante, y el gasto del gobierno, que tampoco dependía de los ingresos. Observe la pendiente de esa línea de gasto de inversión y la línea de gasto del gobierno depende totalmente de la función de consumo. Así que simplemente lo pilas encima. En mis clases, me gusta referirme a ella como una pila de panqueques. Entonces, tienes una pila de panqueques de consumo, una pila de panqueques de gasto de inversión y una pila de gobierno de sabor terrible, panqueques de gasto público. De acuerdo, la razón por la que hablo de la pila de panqueques es porque hace que sea más fácil para los estudiantes pensar en sacar algunos de esos panqueques. Así que si empezamos a quitar algunos gastos, y en el modelo keynesiano, lo que normalmente se hace es decir que hay una disminución imprevista en el gasto de inversión. ¿Ves esa línea de gasto de inversión? Lo que estoy a punto de hacer cuando hago clic en el botón aquí es que va a caer, pero notará que la línea superior cae al mismo ritmo. Hace exactamente lo mismo. Entonces, y eso es porque lo que vamos a estipular es que no hay respuesta del gobierno. No hay una política gubernamental que intervenga y diga que vamos a cambiar él. Vamos a cambiar la forma en que gastamos debido al cambio en el gasto de inversión. Entonces, así que mira lo que sucede cuando nosotros, cuando tenemos una disminución imprevista en el gasto de inversión. Bueno, no fue muy suave. Así que ambos caen juntos y la economía se derrumba. Y la razón de esto se debe a una suposición keynesiana muy importante que se incluye, y es que los salarios son pegajosos. Todo el mundo ha oído hablar de todo el asunto del salario pegajoso. Y así, dado que los salarios son pegajosos, sí tenemos una disminución en el gasto, lo que significa que las empresas están recibiendo menores ingresos, ellos. Las empresas todavía tienen que pagar esos salarios más altos o esos salarios estancados, por lo que disminuyen la producción, pero luego no pueden bajar el salario para poder tener plen empleo en el nuevo nivel más bajo de gasto y el nuevo nivel más bajo de producción. Así que hay un desajuste inherente. Existen estos desequilibrios persistentes inherentes en los mercados laborales porque los salarios están estancados en un nivel demasiado alto por cualquier razón. Hay algunas razones que se ofrecen, como tal vez hay una razón psicológica por la que los trabajadores no quieren aceptar un salario más bajo. Tal vez haya problemas legales. Entonces, ¿qué pasa si el salario ya está en el salario mínimo, lo que significa que es ilegal bajarlo? Entonces, en cualquier caso, si tenemos salarios fijos, los mercados laborales no pueden despejar. Y así, la economía simplemente cae en espiral hacia la depresión. Entonces, como si hubiera una disminución inicial en el gasto de inversión que hace que toda la economía colapse. Lo que, por cierto, en el sistema keynesiano sucedería mucho porque el gasto en inversión se considera muy inestable. Es guiado por estos espíritus animales. Es imposible de predecir. Si los inversores son optimistas, aumentarán sus gastos. Si son pesimistas, entonces disminuirán sus gastos. Eso es básicamente. Simplemente sale de la nada. Solo están los grandes cambios en el gasto de inversión que surgen de la nada. Y debido a esta inestabilidad inherente del gasto de inversión, toda la macroeconomía se encuentra en esta posición frágil. Así que toda la economía se desploma. Bien, veamos la historia de... La historia keynesiana de cómo las cosas pueden ir bien. Así que teníamos este componente de gasto de inversión inestable. Sin embargo, en este escenario, estamos estipulando que el componente de gasto público compensa completamente cualquier cambio en el componente de gasto de inversión. Así que hay una regla. Entonces, si hay un cambio en el gasto de inversión, entonces el gobierno aumenta o disminuye su gasto para compensarlo perfectamente. Por lo tanto, observa que la línea superior no se mueve en este caso. Así que los espíritus animales están moviendo esa línea de gasto de inversión hacia arriba y hacia abajo. Así que el gasto de inversión aumenta y disminuye todo el tiempo debido a los espíritus animales. Pero el gobierno, afortunadamente, está ahí para intervenir y evitar que caigamos en espiral hacia la depresión porque cada vez que salen los panqueques de gasto de inversión, el gobierno agrega algunos panqueques justo encima para que la pila total de panqueques no cambie. Entonces, y eso es lo que importa. Solo queremos que la pila de panqueques permanezca exactamente del mismo tamaño para que no tengamos el efecto descendente en espiral debido a los salarios pegajosos. Por cierto, estamos en la habitación del juez. Supongo que debería decir la jurisdicción del juez. Y así permite preguntas. Así que la gente se ha encontrado con estos modelos en sus clases y por eso está bien para mí si levantas la mano. Podemos tener una pregunta y respuesta más informal si lo desea. Así que si tienen alguna pregunta en el camino, por favor, levanten la mano y pregunten. Bien, esta es la historia keynesiana de que las cosas funcionan bien. El gobierno salva el día es la moraleja de la historia. Así que ese fue un modelo keynesiano temprano. Había otro modelo en el medio. Así que estaba el modelo ISIN y luego vino el modelo de oferta agregada y demanda agregada, pero la historia realmente no cambió. Así que las recetas de la política no cambian. Si tenemos algún tipo de disminución imprevista en el gasto, esta vez lo llamaremos demanda agregada. Entonces, la curva de demanda agregada es esa curva inclinada hacia abajo aquí en este gráfico. Si tenemos alguna disminución en la demanda agregada, entonces nos alejamos del nivel de producción a largo plazo, el nivel de producción de pleno empleo. Nos deslizamos hacia abajo en la curva de oferta agrícola a corto plazo, que tiene sus propias razones realmente extrañas para estar inclinada hacia arriba, como salarios fijos y percepciones erróneas, otros precios fijos. Así que hay algunas cosas divertidas en la forma en que estas curvas están inclinadas, pero la moraleja de la historia es la misma. Por lo tanto, la única esperanza es que alguna entidad no de mercado decida aumentar el gasto para compensar la disminución original. Así que he visto este gráfico usado para explicar la Gran Depresión. Así que hubo una disminución inesperada en el gasto de inversión y luego hubo una disminución posterior en el gasto de consumo y, gracias a Dios, FDR entró y aumentó el gasto público y luego tuvimos un gran aumento en el gasto público con la Segunda Guerra Mundial y eso es lo que permitió que la curva de demanda agregada nos devolviera a nuestro equilibrio a largo plazo. Pregunta. ¿Qué son exactamente los salarios fijos? De acuerdo, tan pegajoso. La pregunta es sobre salarios pegajosos. ¿Qué son exactamente los salarios fijos? Tan pegajosos son los salarios esta idea keynesiana de que los salarios pueden atascarse por razones ajenas al mercado o incluso no voluntarias. Por lo tanto, sabemos que los salarios son establecidos por los trabajadores que disminuyen la productividad de los ingresos marginales. Lo siento, estaba buscando la palabra productividad de ingresos. Sin embargo, si hay algún tipo de disminución en la demanda de mano de obra basada en el cambio en la productividad de los ingresos de ese trabajador, entonces lo que un economista keynesiano podría decir es que, por alguna razón, el salario de equilibrio en ese mercado laboral no bajará por ninguna razón. Y podría ser que los trabajadores simplemente no lo acepten, que no acepten un salario más bajo, o podría ser que haya regulaciones o razones culturales para esto. Así que he visto varias razones diferentes para ello, pero la idea es que, por alguna razón, los salarios no se reducirán a la tasa de compensación del mercado. ¿Otra pregunta? En mi microclase intermedia o macroclase, supongo que dijiste lo mismo, pero el argumento que K argumentó que eventualmente los salarios están bajando y bajando y bajando. En algún momento, los trabajadores dicen que no, que no voy a aceptar un recorte salarial más allá de eso. Sí, sí, así es. Hay una distinción entre salarios nominales y salarios reales. Así que él, incluso, incluso si los trabajadores pueden lograr el mismo salario real o incluso un salario real más alto al aceptar un salario nominal más bajo, el argumento es que los salarios nominales no bajarán. Por lo tanto, no aceptarán el salario más bajo, incluso si los bienes y servicios que pueden comprar con ese salario nominal más bajo son iguales o incluso más altos. Así que muchas de las razones tienen que ver con la psicología de los trabajadores y los salarios que aceptarán. Buen punto. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir adelante? Vale, bien. Así que comparemos la historia austríaca con la historia keynesiana. Así que la forma del ciclo económico para los economistas austríacos es auge y luego caída. Así que tenemos esto. Tenemos una causa del boom. Y la causa es la expansión artificial del crédito. Así que es boom y luego busto. Para los keynesianos, la forma es busto y luego auge. Así que hay una disminución inesperada en el gasto de inversión que surge de la nada y luego el gobierno interviene, salva el día, o hay algún otro aumento exógeno en el gasto. Exógeno solo significa fuera del sistema. Hay algún tipo de aumento en el gasto de inversión o en el gasto gubernamental o en el gasto de consumo, tal vez, que permite que la demanda agregada aumente para que volvamos a nuestro equilibrio a largo plazo y estemos fuera. Así que es un fracaso y luego un boom. Así que muchas veces, cuando los austríacos y los keynesianos se debaten entre sí, discuten los ciclos económicos entre ellos, solo porque la forma es diferente en la mente de estos economistas, comienzan a hablar más allá del otro. Entonces, si considera que la caída es la primera parte del ciclo económico, entonces va a hablar más allá o no va a hablar el mismo idioma que alguien que considera el auge como la primera fase del ciclo. Las causas son totalmente diferentes. La causa para los austríacos es la expansión artificial del crédito. Para los keynesianos es la inestabilidad del gasto de inversión, específicamente una disminución inesperada en el gasto de inversión. Y el diagnóstico para los austríacos es la mala inversión y el consumo excesivo del que habló el Dr. Fauden en su conferencia. Por lo tanto, producimos las cosas equivocadas de la manera incorrecta y los consumidores aumentan su consumo más allá de lo que habrían hecho sin la expansión artificial del crédito. Para los keynesianos, el diagnóstico es que hay una fuerte disminución en la demanda agregada. La cura para los austríacos es simplemente dejar que el busto siga su curso. El Dr. Fauden hizo un buen trabajo explicando cómo la recesión es en realidad el proceso saludable de averiguar dónde deberían estar los factores de producción en la estructura de producción. Entonces, ¿cómo deberíamos usar todos estos bienes de capital y trabajos que tenemos disponibles? ¿Cómo deberíamos utilizar todos estos recursos de forma productiva y rentable? Y eso es lo que es la recesión. Es descubrir, reconfigurar cómo producir las cosas que los consumidores demandan. La cura para el keynesiano es tanto la política monetaria expansiva como la política fiscal expansiva. Así que no hable de los detalles, pero hay dos formas de aumentar la demanda agregada por política. Simplemente puede aumentar el gasto público, que es un componente de la demanda agregada. Y lo vimos directamente en el antiguo modelo cruzado keynesiano. Simplemente aumentamos el gasto del gobierno cada vez que hay una disminución en el gasto de inversión, luego evitamos caer en espiral hacia la depresión. Sin embargo, en el modelo de oferta agregada y demanda agregada, es común que los estudiantes enumeren cuáles son los desplazadores de la demanda agregada. Y uno de los modificadores de la demanda agregada es la política monetaria. Resulta que si aumenta la oferta monetaria a través de los mercados de crédito, hace que sea más barato para las empresas pedir prestado para comprar factores de producción. También hace que sea más barato para los consumidores pedir prestado para comprar casas y automóviles, y así puede aumentar el gasto en consumo y el gasto en inversión a través de una política monetaria expansiva. No hay tanta literatura con la que esté familiarizado, pero tú también puedes. Parece que también es más fácil aumentar el gasto público cuando se aplica una política monetaria expansiva porque el gobierno puede financiar eso de manera más barata. Sin embargo, hay menos literatura sobre eso. Entonces, la moraleja de la historia aquí es que puede usar una política monetaria o fiscal expansiva para aumentar todo tipo de gasto en la economía, y esa es la cura. Para reafirmar la cura, los austríacos dirían que debemos dejar que la demanda del consumidor dicte cómo se asignan los factores de producción, cómo se asignan los recursos. Queremos que los precios estén de acuerdo con lo que demandan los consumidores, incluida la imputación del valor del bien de consumo a los factores de producción. Por lo tanto, queremos que la demanda del consumidor reine suprema. La cura para los keynesianos reformulados es que el gobierno debe intervenir y estar a cargo de lo que son los precios y lo que debería ser el gasto. Este es un punto muy crítico en mi conferencia. La prevención para los austríacos es no permitir que haya una expansión crediticia artificial. Básicamente, dejar la producción de dinero fuera de los caprichos de los burócratas. No permita que la producción de dinero pertenezca a alguien que simplemente puede aumentarla o disminuirla, especialmente si los aumentos provienen de los mercados de crédito. La prevención para los keynesianos es la... El ley deja que el gobierno tenga el control total en este tipo de casos. Entonces, si necesitamos que el gobierno tenga la capacidad de aumentar y disminuir el gasto, aumentar y disminuir la oferta monetaria, en el caso de que tengamos una disminución repentina de la demanda agregada. De acuerdo. La razón por la que dije que este es un punto crítico es porque notarán que la prevención para los austríacos es la cura para los keynesianos. Así que los keynesianos dicen que necesitamos usar una política monetaria expansiva para arreglar las recesiones. Los austríacos dicen, no, eso es lo que causó el problema en primer lugar. Así es como se previenen futuros auges y caídas. Así es como se previenen los ciclos económicos. Así que hay una divergencia de opiniones muy extrema en términos de la visión sobre la expansión y la política monetaria. De acuerdo, estoy a punto de pasar al monetarismo. ¿Alguna pregunta sobre las diferencias entre la escuela austríaca y la de Keynes? Sí. Los espectadores están ahora, ¿qué dirías que alguien vino y se sentó? Por supuesto, puede ser un grupo austríaco, pero entonces podría haber una explicación secundaria por la caída de la demanda agregada. Sí, hay un gran artículo del Dr. Salerno que explica la depresión secundaria en la historia del ciclo de auge y caída de Austria. El artículo es una reformulación de la teoría austríaca del ciclo económico. Estoy haciendo eso bien. Y así él. Te recomiendo que leas ese artículo que explica esa depresión secundaria. Sí, es un papel muy bueno, muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo. Entonces el monitorismo no es muy complicado, en realidad. En realidad es solo una ecuación. De alguna manera se quitan el sombrero ante esta teoría cuantitativa del dinero. Así que podemos explicar casi todos, tal vez todos los fenómenos macroeconómicos con solo mirar la teoría cuantitativa del dinero, también llamada ecuación de intercambio. Bien, repasemos los elementos aquí. Así que tenemos la oferta monetaria, ese me omita una revisión para un segundo. P es el nivel de precios, del que hablé en mi conferencia anterior. Si no estuviste allí, no existe el nivel de precios. Hablaré de eso más tarde. Y luego Q es la salida. A veces este para el volumen total de transacciones o y minúscula para la producción real. Prefiero solo Q. Así es como Roger Garrison me enseñó y, caramba, voy a seguir a Roger Garrison. Entonces en B es igual a BQ. De acuerdo, la razón por la que guardé V para el final es porque en realidad está definida por los otros elementos en esto, en esta ecuación. Así que V se llama la velocidad del dinero o la velocidad de circulación de la oferta monetaria, la tasa de rotación de la oferta monetaria, o cuántas veces se gasta el dólar promedio en la economía, que se obtiene al tomar el nivel total de gasto, que es precios multiplicado por la cantidad, P multiplicado por Q, y se divide por la oferta monetaria. Así que V es literalmente, es como cuando, es como superendógeno, está definido por las otras variables de este sistema. Y Roseberg en la economía principal del estado tiene una sección muy buena que habla de lo absurdo que es tener una variable en esta ecuación que solo está ahí porque la necesitas para hacer que los dos lados sean iguales entre sí. Y la razón por la que esto es importante es porque no existe la velocidad del dinero en la teoría económica derivada de forma puramente lógica. Así que la velocidad del dinero no entra en la elección de nadie. No hay. Como cuando voy a la tienda de comestibles a comprar, ya sabes, los elementos para hacer un burrito tal vez, no estoy considerando, ya sabes, cuál es la velocidad del dinero hoy. Tampoco estoy considerando cuál es el nivel general de precios. Estoy tomando mis propias decisiones individuales basadas en el valor del efectivo que tengo, mi saldo de efectivo y también los bienes que usaría para construir el burrito. De acuerdo, la velocidad del dinero es una cifra extraña aquí, pero, y se define como el nivel total de gasto, P multiplicado por Q, dividido por M, la oferta monetaria. Entonces, si tienes 100 dólares en una economía muy pequeña, 100 dólares de gasto y solo 20 dólares existen en esta economía, entonces la verdadera oferta monetaria, la oferta monetaria para esta economía es de 20 dólares. Se necesitaría gastar esos 20 dólares en promedio 5 veces para alcanzar el nivel total de gasto. Así que esa es una buena manera de pensar sobre cuál es la velocidad del dinero. Bien, entonces, ¿cómo usamos o cómo pensamos acerca de esta ecuación? Así que ellos. Depende de quién está escribiendo, qué monetarista estás leyendo. Friedman, probablemente el padre del monetarismo, asumió que la velocidad del dinero es relativamente constante, no cambia mucho de un año a otro. Y durante el lapso de tiempo que lo estuvo viendo, ha habido cierto debate sobre si hizo o no los números o los suavizó demasiado. Pero en su libro, Una historia monetaria de los Estados Unidos, durante el periodo de tiempo que estaba analizando, sí, fue relativamente estable. Ahora, fuera de ese periodo de tiempo, se ha demostrado que ha habido algunos cambios bastante grandes en la velocidad del dinero. Pero para el uso de Friedman de esta ecuación, asumió que la velocidad se mantiene constante, y como objetivo de política, vamos a tratar de estabilizar los precios. Por lo tanto, el objetivo político de los keynesianos era maximizar el empleo, y queremos mantener ese nivel de ingresos de pleno empleo. El objetivo de la política para los monitores es mantener los precios estables. Y la idea aquí es que si mantenemos los precios estables, eso facilita que los consumidores y las empresas tomen decisiones sobre el presente en el futuro. Y si pueden tomar esas decisiones con más confianza y menos incertidumbre debido a un nivel de precios estable, los precios no están cambiando demasiado, entonces tendremos un crecimiento económico constante, que se vería así. Así que tendremos aumentos de estudio en Q, aumentos de estudio en la producción, lo que significa que para que esta ecuación se equilibre, debe tener los mismos aumentos en M al mismo tiempo. Entonces, aumentos simultáneos o, sí, equilibrados en la producción con aumentos en la oferta monetaria. Así que aquí se puede ver de inmediato que va a haber un gran desacuerdo entre monetaristas y austríacos sobre eso, sobre el aumento de la oferta monetaria, específicamente porque los austríacos dirán que si aumenta la oferta monetaria, entonces comenzará el ciclo de auge y caída. Bien, esta es una forma de ver los elementos de la ecuación de intercambio. La forma en que he visto algunos monitores describir la gran depresión es que la Reserva Federal permitió esta gran disminución en la oferta monetaria. Así que permitieron todas las quiebras bancarias que causaron el colapso de la oferta monetaria. Así que la oferta monetaria disminuyó y hubo una gran disminución en la producción. Y en realidad era tan grande y debido al precio, el nivel de precios. Disculpe, la oferta monetaria estaba cayendo, los precios también cayeron en el campo de velocidad. Así que tuvimos esta disminución por todas partes. Así que la gran depresión fue solo que la oferta monetaria está cayendo, la velocidad del dinero estaba cayendo a medida que las personas son más reacias a gastar dinero, por lo que la velocidad del dinero disminuye. Los precios también caen y la producción obviamente cayó alrededor de un tercio. Así que este es el monitor. Este es realmente el principal aparato que utilizan los monitores para analizar los fenómenos macroeconómicos. De acuerdo, esto no es cherry picking. Así que esta es una cita directa del libro de Friedman y Swartz. Así que aquí dicen, los cambios en el comportamiento del stock de dinero se han asociado estrechamente con cambios en la actividad económica, los ingresos monetarios y los precios. La interrelación entre el cambio monetario y el económico ha sido muy estable. Los cambios monetarios a menudo han tenido un origen independiente. Entonces, si tenemos un banco central que tiene discreción sobre la oferta monetaria, de eso es de lo que están hablando, de ese origen independiente. No han sido simplemente un reflejo de los cambios en la actividad económica. Así que podemos usar M como variable de política. Así que está fuera del sistema de mercado. Utilice M como variable de política para lograr los fines macroeconómicos que nos gustaría, es decir, un nivel de precios estable para que podamos tener un crecimiento económico constante. Bien, entonces, ¿cuáles son las respuestas austriacas a esto? Hay bastantes. Probablemente la respuesta más fundamental es que el análisis comienza con la disponibilidad de datos en lugar de una teoría económica sólida. Así que no están empezando desde cero. ¿Cómo toman decisiones las personas? ¿Por qué la gente compra esto en lugar de esto? O hablar de cosas desde una micro fundación como dirían algunos economistas. Comienza con, bueno, tenemos estos datos de suministro de dinero. Podemos construir datos sobre la velocidad del dinero tomando los gastos totales y dividiéndolos por la oferta monetaria. Y sabemos que es cierto, por lo que tiene que ser cierto que la oferta monetaria multiplicada por el número de veces que se gasta, debe ser igual al gasto total, el precio multiplicado por la cantidad. Así que tenemos estos datos. Así que usemos esto como nuestro principal aparato para considerar los cambios en la macroeconomía. A diferencia del método austríaco, que fue que comenzamos con la acción humana, obtienes una utilidad marginal decreciente, obtienes la ley de la demanda, la ley de la oferta y hacia adelante y hacia arriba hasta que construyes esta teoría del eco empresarial masivo o la crítica del socialismo, por ejemplo. Otra crítica es esa. Bueno, esto realmente no es una crítica, es solo una declaración. Envíes igual a PQ es una tautología. Realmente no hay discusión sobre la veracidad de esto. Entonces, incluso si considera P una matriz de precios o un vector de precios, aún puede multiplicarlo por el vector, el vector horizontal de todos los diferentes bienes que se producen en la economía. Por lo tanto, aún puede calcular el gasto total en el lado derecho y eso debe ser igual. No hay discusión sobre esto. La oferta monetaria multiplica la velocidad si la velocidad se define como el número que se necesita para que estos dos lados se igualen entre sí. Así que no hay discusión sobre la veracidad de esta ecuación. El argumento es sobre la causa y el efecto. Y justo, si solo miras una ecuación, la causa y el efecto no están claros. De hecho, si observas los dos ejemplos por los que pasé, una vez comencé con un aumento en la producción y dije, bueno, lo que eso implica es que necesitamos tener una política monetaria como esta. Y en el otro ejemplo dije, bueno, supongamos que permitimos que la oferta monetaria colapse, ¿qué va a pasar con las otras variables en el sistema? Entonces, hay una gran pregunta sobre qué variable causa qué. ¿Cuál es endógeno? ¿Cuál es exógeno? ¿En qué dirección está la causa y el efecto aquí? Y no está claro solo por la ecuación donde está eso. A diferencia del aparato austríaco, la teoría austríaca donde la causa y el efecto están en cada paso del camino. Aquí hay una buena cita de Mesus. Dice que, esencialmente, no es nada. Está hablando de la ecuación de intercambio. En esencia, no es más que una expresión matemática de la doctrina insostenible de que hay proporcionalidad en los movimientos de la cantidad de dinero y de los precios. Así que esto no es solo una crítica de la ecuación de cambio, sino también de pensar en los cambios en la oferta monetaria que tienen un efecto proporcional o incluso en el nivel general de precios. Así que Mesus hizo un golpe total de esto, de pensar en esa relación como mecánica. Entonces, si aumentamos la oferta monetaria, habrá este tipo de efecto en general sobre el nivel de precios y pensando en que todos los precios cambien en una dirección frente a otra. Mes lo ha destrozado por completo. Así que resulta que no hay manera de hacer eso. Incluso en el modelo Ángel, Gabriel, no hay forma de decir con certeza que todos los precios subirán o disminuirán de manera uniforme si hay algún tipo de cambio en la oferta monetaria. Los austríacos también dirían que no existe el nivel de precios, como un número. Así que no podemos meter un solo número en esto. En esta ecuación, no hay tal cosa como el nivel de precios. Lo es. Lo más cercano a lo que podemos llegar es a una constelación de precios. Una de mis analogías favoritas es la analogía del enjambre de abejas que el precio. El nivel de precios es como un enjambre de abejas. Entonces, todos estos precios que se mueven en relación entre sí, el enjambre puede subir, luego el enjambre puede bajar. Pero si solo miras el punto medio del enjambre de abejas y te pierdes todo el punto, te pierdes todos los cambios relativos, todos los efectos de canteón que podrían ocurrir. Otra crítica es que la hay. No hay razón para tratar de estabilizar P. De hecho, los austríacos dirían que el objetivo de los precios es que puedan subir y bajar de acuerdo con el stock total de algún bien y la demanda de ese bien. Así que queremos que los precios fluctúen. También queremos que los precios en general puedan fluctuar de acuerdo con los cambios en la demanda de dinero de las personas. Entonces, como si necesitáramos precios y todo el nivel de precios para poder fluctuar. Así que hay. Así que tratar de estabilizar el nivel de precios es, parece, uno en primer lugar, parece algo arbitrario. ¿Por qué? Porque buscar estabilizar algo que necesitamos. En el funcionamiento de una economía de mercado, necesitamos que los precios puedan cambiar. Ya hemos hablado de cómo V no tiene sentido. Hay otra cita de maízis aquí. Los economistas matemáticos se negaron a partir de la demanda de varios individuos de suministro extranjero de dinero. En cambio, introdujeron la noción espuria de velocidad de circulación modelada de acuerdo con los patrones de la mecánica. Basis también criticó la idea de que el dinero circule, punto. Así que el dinero en realidad no circula. En un momento dado, todos los dólares están en manos de alguien. Están en el saldo de efectivo de alguien. Entonces, incluso en una transacción, en un momento el dinero pertenece a una persona y al momento siguiente pertenece a la otra persona. Por lo tanto, no es realmente bueno pensar en el dinero que circula por la economía, aunque tiendo a usar esta frase también. Pero si estás pensando en la circulación del dinero, ya sea desde la perspectiva keynesiana o de un monitor, entonces estás perdiendo el hecho de que los individuos exigen que el dinero se mantenga en saldos de efectivo individuales en lugar de pensar en el dinero como esta variable abstracta independiente que fluye a través de la economía, ya sea en un círculo o se está volcando como en la teoría cuantitativa del dinero. Una vez más, de manera similar a la crítica keynesiana que vimos de los austríacos, la prescripción de políticas en una recesión, que es una política monetaria expansiva, reinicia el ciclo de auge y caída. Así que Friedman era muy famoso por decir que la Fed debería haber intervenido durante la Gran Depresión o durante el colapso inicial de la oferta monetaria. Deberían haber intervenido y evitado esa disminución de la oferta monetaria rescatando a los bancos, aumentando la oferta monetaria de diversas maneras. Así que esto es lo que causa el ciclo de auge y caída para los austríacos una vez más. Así que esta es una buena analogía de los problemas del monitorismo de Roger Garrison. Esta historia, el caso del monstruo de Mississippi que come repollo. Así que trabajaremos en esto y veremos qué tiene que decir Garrison. Supongamos que a fines de octubre de 1929, un monstruo de mil libras apareció en Mississippi. Pasó los siguientes tres años y medio comiendo todas las coles y bastantes conejos entre Jackson y Peskegule. A principios de marzo de 1933, el monstruo pesaba cuatro libras. Es un gran monstruo. Dos investigadores son enviados a Mississippi para manejar la situación. Uno es de Viena, el otro es de Chicago. El investigador bienes pregunta, ¿de dónde vino esta cosa horrible? Entonces, la analogía aquí es que los austríacos lo son. Ven un ciclo económico y buscan que lo causó, que causó el auge que precedió a este colapso. Y van a buscar una política monetaria expansiva. Buscarán dinero nuevo que ingrese a la economía a través de los mercados de crédito. Y así dice Garrison, aquí parece que apilo las cartas contra el austriaco. Es difícil siquiera imaginar una respuesta perspicaz a esta pregunta, a menos que, por supuesto, el monstruo resulte ser la consecuencia involuntaria de algún proyecto biónico mal concebido patrocinado por el gobierno. Así que me pregunto si Stranger Things podría acercarse a Roger Garrison para algunas ideas sobre la cuarta temporada de Stranger Things. Esta sería una gran historia allí. El chicaguano aparece, empuja al austriaco a un lado y dice, no importa cómo llegó esta cosa aquí, la verdadera pregunta es, ¿cómo creció de una libra a cuatro libras? ¿Cómo hizo una recesión ordinaria de variedades de jardín común y corriente? Perdóname, monstruo, cuadruplica su peso en 40 meses. Entonces, ¿cómo se convierten estas pequeñas recesiones en grandes recesiones? La respuesta del chicaguano, por supuesto, es que fueron todas las coles. Es culpa del repollo que el monstruo estaba comiendo. Desafortunadamente, no pudo obtener buenos datos sobre los conejos. La correlación entre el consumo de repollo y el aumento de peso no deja dudas sobre el tema. Así que esta es una historia divertida para mostrar cómo los monetaristas ven las recesiones en los ciclos económicos en comparación con cómo los austriacos ven los ciclos económicos. Así que los austriacos aparecen preguntados, ¿qué causó? ¿De dónde vino el monstruo? ¿De dónde vino el autobús? Y van a mirar el boom. Los habitantes de Chicago, cuando observan cambios en las variables después de los hechos, cuando observan, ya sabes, cambios en la oferta monetaria, cambios en el precio, cambios en la producción, una vez que hay una caída, entonces lo son. Pueden hablar de todo. Pueden hablar de esto todo lo que quieran, pero todavía no están haciendo la pregunta correcta, ¿de dónde vino el busto en primer lugar? Por otro lado, si está interesado en investigar la forma del modelo del ciclo económico de Friedman, debe buscar en Google el modelo de desplume, P, L, U, C, K, modelo de desplume. Es como si hubiera una tendencia de crecimiento a largo plazo y puedes arrancar esta línea y obtener el busto y luego el auge. Por lo tanto, la forma del ciclo económico para los supervisores es la misma que la de los keynesianos, es un busto y luego un auge. Así que los keynesianos y los monitores están en el mismo campo en términos de forma, así como en otras cosas, a las que llegaremos en un segundo. Milton Friedman murió antes de la crisis financiera, pero vivió lo suficiente para tener la oportunidad de ver lo que estaba sucediendo mientras se inflaba la burbuja inmobiliaria. Y entonces el profesor Salerno encontró esta cita y pienso en ella. Friedman fue entrevistado por Charlie Rose en diciembre de 2005 cuando era. Se estaba volviendo muy obvio que había una burbuja inmobiliaria. Y de hecho, incluso en 2002, en 2004, se pueden encontrar algunas de las primeras predicciones austriacas de la burbuja inmobiliaria y las consecuencias que vinieron. Así que esto es lo que dijo Friedman. Estados Unidos está en la cima de su desempeño y de su historia. Nunca ha habido un momento en los Estados Unidos en el que hayamos tenido el estado de prosperidad, su nivel y su propagación que hemos tenido en los últimos 10 o 15 años. Nunca ha habido un periodo de 15 años en el que haya habido tan poca fluctuación en los precios, en la inflación. La inflación se ha mantenido en torno al 2 o 3% o menos durante los últimos 15 años. No tiene precedentes. Ciertamente lo hago. Y luego está implícito en la entrevista darle crédito a Alan Greenspan por eso. Creo que la política monetaria es la principal responsable de ello. Así que Friedman se perdió por completo. Sé que parece injusto porque ahora está muerto, pero quiero decir, si podemos demostrar que los monitores no predijeron esto, no solo Friedman, sino que otros monitores no predijeron esto, pero los austríacos sí. Parece que deberíamos echar un buen vistazo a la perspectiva en la que estaban prediciendo lo que sucedió. De acuerdo, dije al final que hablaríamos sobre las similitudes entre el monetarismo y el keynesianismo, y aquí están. Así que ambos comienzan su análisis con la disponibilidad de datos. ¿Qué tipo de agregados macroeconómicos tenemos disponibles? ¿Qué podemos contar? ¿Qué podemos contar? En oposición a la posición austríaca, ¿qué es? Hagamos un edificio completo de teoría económica necesariamente verdadera, apodícticamente cierta, y luego veamos qué podemos decir sobre la economía en oposición a lo que hacen los monitores y keynesianos, qué es qué datos tenemos y qué podemos. ¿Qué podemos hacer con esos datos? La ecuación en B es igual a PQ. No sé si alguien se dio cuenta de esto. En realidad es lo mismo que la ecuación y es igual a E. Ambos están contabilizando los gastos totales para la economía, solo que de diferentes maneras. Así que los keynesianos desglosarán el gasto entre el gasto de consumo, el gasto de inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Los monetaristas lo desagregarán. En realidad lo es. Hay menos desagregación. Hay más agregación en el lado del monitor que en el lado keynesiano. Entonces, al menos para los keynesianos, desglosan con los diferentes tipos de productos que las personas consumen y usan, consumo e inversión en el gobierno. Pero solo tenemos Q, solo tenemos salida real total allí para el monitor. Por lo tanto, hay un mayor nivel de agregación incluso en el lado del monitor. La prescripción de la póliza es la misma. Así que los keynesianos dirían, sí, podemos usar una política monetaria expansiva para salir de una depresión, para resolver el colapso. Así que tuvimos el fracaso y luego el boom. Los keynesianos agregarían, sí, también podemos usar la política fiscal. Los supervisores generalmente desconfían del uso de la política fiscal y del uso de esa parte del gobierno para solucionar el problema, pero están de acuerdo con el uso de la política monetaria al igual que los keynesianos. Así que hay una alineación total en términos de la prescripción de políticas tanto de los monitores como de los keynesianos. Y aquí tengo un par de citas. Aquí hay uno de Friedman. Todos usamos el lenguaje y el aparato keynesianos. Y solo dice que rechaza las conclusiones keynesianas. Bueno, yo diría eso. No lo sé. Sus conclusiones parecen bastante similares. Una cita de Crackman que obtuve de una publicación de blog de Robert Murphy. Siempre puedes contar con Murphy para encontrar esas buenas citas de Crackman. Así que Crackman dijo que los monitores de tipo Friedman de estilo antiguo que se centran en los agregados monetarios están esencialmente en el mismo campo que los keynesianos. Entonces, ¿por qué no se abrazan y besan y lo dejan en claro a todos en el mundo? Así que muchas gracias. 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 Gracias.